El propósito de habilitar el carril reversible se ha establecido como una medida para aliviar el tráfico en esta transitada carretera, situación que se logró en el carril de ascenso pero generó un efecto rebote en el carril de descenso y en el boulevard Monseñor Romero, donde el caos vehicular reinó desde las 5 de la mañana. Aquí el tráfico se torna lento porque desde la zona que es conocida como La Pedrera hasta El Poliedro solo hay un carril para transitar. Está bastante complicado porque si se da algún accidente va a haber más problemas porque se tapa y ya no vamos a poder pasar. Está mala trabazón, señor. Demasiada, todavía por las delicias llega. Estamos mal ahí. ¿Cuánto se ha tardado usted? Más de una hora. La medida generó malestar en muchos automovilistas, pues mientras unos avanzaban a vuelta de rueda el carril reversible no era utilizado casi por ningún conductor. Desde que ingresamos a la carretera de Los Chorros hasta el punto de Colón nos hemos tardado un aproximado de 40 minutos. Y cabe destacar que si usted conduce sobre esta arteria no lo podrá hacer a más de 10 o 15 kilómetros por hora. Está tremendo eso, para abajo. Tienen que buscar otro sistema más porque quitaron uno, pues pusieron otro. ¿No ha funcionado? No, para nada. Y hemos visto que muchos automovilistas no utilizaron el tercer carril. No, bastante no lo usaron. Yo siento que quizás podría ser porque mucho tiempo le han dado. Quizás si lo hicieran de 5 a 7 y media mejoraría también para abajo. En un primer informe, las autoridades del BMT y de Tránsito señalaron que este día solo un aproximado de 3.000 automovilistas hicieron uso del tercer carril. No podemos omitir también que sí se ha generado alguna afectación a la ciudadanía que viene de San Salvador o de Santa Tecla y que van hacia el occidente del país. Pero eso lo iremos nosotros mejorando a partir de ir regulando la hora de cierre conforme la evacuación de la mayor carga vehicular que es la que se conduce hacia San Salvador. La medida funcionó. Los ajustes pues hay que hacerlo, ya lo decía él. Vamos a poner de parte de la división un oficial en este punto para que pueda evaluar cuando la carga baja y ya puede ser manejada en los carriles normales. A pesar de la congestión vehicular, las autoridades manifestaron que la medida será de forma permanente de lunes a viernes desde las 5 hasta las 8 de la mañana. Para el caso de accidentes de tránsito o de un vehículo quedado, nosotros contamos con una grúa en el lugar. Evidentemente, siendo una grúa, no puede estar en todos los lugares de los 3.5 kilómetros al mismo tiempo y habrá que esperar algunos minutos en lo que se tarde en trasladarse en ese radio de acción. Así como en los puntos críticos de San Salvador, lo que estamos haciendo es auxiliándonos de las fotografías y quitando los vehículos del lugar del accidente. No los vamos a llevar luego, pero sí apartarlos. Los conos fueron retirados en el carril reversible a las 7.30 de la mañana, antes de lo que ya se había establecido, pero aseguraron que normalmente será hasta las 8 de la mañana. Con imágenes de Héctor Salazar, para El Noticiero, Claudia Campos.